qué tal gente de youtube cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez me traen un lg k200 con bloqueo de cuenta pero esta vez lo vamos a quitar con la z3x para que vean qué fácil es comenzamos bueno pues en este caso vamos a abrir el shell si vamos a el módulo de él y le vamos a dar al triángulo verde esto no va a abrir la aplicación de lg tool para poder en este caso quitar la cuenta pero también tiene muchas funciones de liberaciones que reseteos muchas flasheos muchas cosas que nos da esta plataforma ya que se abra vamos a escoger el equipo a 200 en el lado izquierdo vamos a escoger el modelo pero en el lado derecho nos dice todo lo que puede hacer con el equipo en este caso vamos a escoger el modelo le vamos a dar seleccionar en el lado derecho nos va a decir todo lo que podemos hacer con nos dice la forma de conectarlo en este caso las operaciones y todo lo que podemos hacer en este caso vamos a seleccionar el reseteo de frp aquí dice que hay que conectarlo en modo descarga y conectarlo y leerlo como lo conectamos el teléfono se conecta de esta forma vamos a apagar el dispositivo vamos a dejar presionado un volumen para arriba al mismo tiempo que conectamos el equipo estamos presionado y conectamos el dispositivo ahí vemos que ya está conectándose en modo descarga y ahí es la pantalla que necesitamos ahí se van a empezar a instalar los drivers en la computadora como pueden ustedes ver ya se están instalando vamos a ver qué se instalen correctamente con esos tres drivers y vamos a buscar el dispositivo le vamos a hacer el chifón y sólo se cambia y el puerto después le vamos a decir crp reset y el teléfono va a empezar a trabajar en este caso en este modelo te va a pedir que lo hagas dos veces te editará el primer procedimiento y luego se apaga el teléfono como por ejemplo ahí lo ven y ahí nos está diciendo que después de que prenda hay que hacerlo otra vez y hay que volverlo a poner en modo de descarga lo pones en modo de descarga y otra vez presionas crp reset entonces ahí lo ponemos otra vez en modo descarga otra vez crp reset y ya está empezando el segundo proceso al terminar ese proceso ya debe de encender el equipo correctamente y sin ninguna cuenta pues ahí vemos que el teléfono ya está reiniciando y aprende correctamente y ya debe de estar sin cuenta bueno chicos por mi parte es todo esto es un desbloqueo de un K200 pero con la Z3X es un procedimiento fácil y rápido y que no tienes ningún tipo de problema ni que instalar la aplicación ni nada únicamente utilizar la Z3X bueno pues por mi parte es todo espero que les sirva y nos estamos viendo en un próximo video no olvides suscribirte y darle like gracias y